Usted quiera los suyos, entonces concurra a la farmacia más cercana, donde el farmacéutico le garantizará el origen del medicamento que usted está buscando. Es la farmacia el ámbito idóneo para la provisión. Su farmacéutico es el profesional al que usted puede acudir ante cualquier inquietud sobre los medicamentos que consume. Es un mensaje del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora. Sí, señor. Ocho de la mañana, 28 minutos de la República Argentina. Estamos en comunicación con nuestra queridísima farmacéutica Verónica Gregorio, que ha retornado a los medios de comunicación de nuestro país. ¿Hacá estamos? Buen día. Sí, sí, claramente. Nuestra querida Vero Gregorio. Hola, Benito, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Tanto tiempo. Bien, qué gusto escucharte, qué gusto verte. Y bueno, muy bienvenida nuevamente. Era necesario el descanso. Y sí, lógicamente, lógicamente. Claramente, lógico. Todos deberíamos tener un ratito. Un ratito, bueno, cuanto más, mejor. Mejor. Pero claramente sirve para desconectar. Vero, como siempre, un gustazo. Antes de arrancar esta charla con el título que me has propuesto, quiero recordar, porque tuve muchos comentarios acerca de la fabricación del repelente por parte del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora. Haceme un pequeño comentario nuevamente, porque reposté algo tuyo, algo que yo ya sabía, pero tuvo muy linda repercusión en la gente. Bueno, el tema fue, ya lo vinimos haciendo, es la segunda tanda que se realiza, la segunda, tercera. Ahora se firmó un convenio de colaboración junto con el municipio. La situación era alarmante en cuanto a la cantidad de mosquitos circulantes y el aumento, con lo cual, de los casos de dengue y la escasez de repelente. Sí. Entonces, bueno, esto también está vinculado con el tema que vamos a tratar hoy, que desde la farmacia damos respuesta cuando no hay en el mercado determinado producto. Entonces, desde la farmacia, a través de, respetando las buenas prácticas de preparación, podamos generar este proceso y dar respuesta a esta demanda inminente y enorme que tuvimos. Así que agradezco que lo retipees y que lo estemos charlando nuevamente, porque, bueno, la verdad que es bienvenido cuando lo llevamos a, hemos llevado acá a un centro deportivo y que están al aire libre, que es una colonia de chicos, por ejemplo, y que la pueden llevar a sus familias y mientras estén haciendo la actividad al aire libre, con lo que eso implica, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado es impecable tener en cuenta eso, la labor del farmacéutico en estos casos. Claro, claramente, claramente. Bueno, bueno, entonces me dijiste que vamos a hilar este tema que tiene que ver con el tema de las enfermedades raras. A ver, ¿cómo es esto de la relación? Ahí me quedé pensando. Primero, bueno, ¿qué son estas enfermedades raras? Porque se celebra siempre el último, como para dar un dato significativo, es el último día de febrero, que a veces puede ser el 28, y cada cuatro años es el 29. ¿Por qué? Porque es un mes con un número raro de días, y sobre todo el 29 que ocurre cada cuatro años. Para hacer mención y dar significancia a lo que implican las enfermedades raras, o huérfanas, o poco frecuentes, se la puede mencionar de todas estas maneras. Entonces, en nuestro país se consideran enfermedades poco frecuentes o raras aquellas que ocurren en uno cada dos mil habitantes. Entonces, hay muchas, estamos hablando que en el mundo podemos hablar de 6.000 tipos diferentes, aunque más, y que afectan el mundo a más de 300 millones de personas. Más que rara, bueno, es mucho, igual. El tema es que hay muchas, muchos nombres, y quizás pocas personas padecen esos nombres. Entonces, ¿qué problemática se presenta? Muchas de ellas, o generalmente, o el 80%, son de origen genético. Y se van a expresar en la infancia, van a empezar con signos y síntomas, y van a empezar en una búsqueda de médicos, de centros, de tratamientos, de ver, de probar, de fallar, para llegar a un diagnóstico diferencial y eso lleva años. Sí. Años. Llegar a un, bueno, a vos que está pasando tal cosa. Diagnóstico. A un diagnóstico certero. Y en esa búsqueda pasa el tiempo. Y en esa búsqueda pueden ocurrir muchas cosas. O sea, esa enfermedad se va a acompañar a la persona, estamos diciendo que es el 80% es de origen genético, lo va a acompañar a la persona de por vida, es progresiva, es discapacitante, hasta puede ser mortal. Y quizás en esa búsqueda pasa que vas a un centro de atención más cercano y te van a derivar a otro, ponele que sos de la provincia, ponele que sos del interior, y te van a mandar a la capital. Y con lo que eso implica. Sí, las volteretas tremendas que tenés que dar, sí. Sí, pero aparte deserción escolar, deserción laboral, sí. Todas esas complicaciones, esos vaivenes, y la cuestión económica. Y hablar. De lo que eso conlleva. Y que muchas veces no te lo cubren las obras sociales, o hay que hacer muchas trabas, o hay que llegar a judicializar la situación, como para tener una respuesta para poder cubrir los tratamientos, a veces pueden ser de fácil resolución, y a veces no, digo desde el económico, y digo desde la droga que necesite ese paciente. Y por eso, es un devenir de situación, y es una estigmatización también de esa persona, ¿sí? conlleva un montón de problemática y arrastra a toda la familia, claramente. Claro. En la búsqueda, en el tratamiento y en el cuidado día a día de esa persona que esté atravesando por esta patología. O sea, es muy complejo. En nuestro país tenemos desde el año 2011 la ley de este tipo de enfermedades raras que se reglamentó en el 2015 y, bueno, baja unos lineamientos desde asegurar los derechos de estas personas a tener un diagnóstico, tener un tratamiento, una mejor calidad de vida, ¿sí? Y también hay muchas asociaciones que engloban a todas o la mayoría de estas patologías donde se ven aunados en la misma problemática y haciendo fuerza desde desde la Unión, ¿no? Desde todos para el mismo. Hay un registro de estas enfermedades en el Ministerio y después hay un programa que acompaña todo este proceso desde el Ministerio de Salud. Estamos hablando, bueno, ahora esta situación ante el cambio de gobierno, no sé qué está pasando, ahora está Sandra Petovelo al cargo de este Ministerio que engloba lo que era el Ministerio de Salud. Sí. Sé que hubo un miramiento en todo el tema de las licitaciones y demás y como que hubo un parate en todos los tratamientos y como que se está replanteando toda esta cuestión pero bueno sin poner ningún color político a esto decimos que hay personas que estaban o respondían o sabían que iban a recibir un tratamiento y que quizás ahora ante esta situación de un parate y ver qué está pasando y ver cómo acomodo si hubo algún desfasaje económico o no hay gente que está quedándose sin tratamiento y con las consecuencias o a la espera de que llegue la medicación y quizás no la va a estar recibiendo por este alboroto que se presenta hasta tanto se resuelva concretamente entonces hay mucha incertidumbre por parte de los pacientes que sí o sí necesitan estos medicamentos es una problemática la cuestión es como dijimos esto suele verse o detectarse en la niñez porque son muchos niños se ven afectados o adultos jóvenes en plena se ven afectados sus estudios o su cuestión laboral entonces ante la falta de medicamentos desde la farmacia comunitaria nosotros hemos presentado Leonardo había presentado un trabajo en el Congreso de la Federación Internacional de Farmacia en el 2016 sobre medicamentos huérfanos me acuerdo que en alguna oportunidad hace bastante tiempo quizás el año pasado en esta fecha fue no recuerdo hablamos de este tema medicamentos huérfanos eso sí me acuerdo pero está bueno poder refrescarlo Vero pasa esto mismo que son pacientes que tienen esta patología alguna patología rara o que son pacientes pediátricos y que desde la industria no hay una dosis pediátrica el laboratorio no produce una dosis pediátrica porque no le conviene económicamente porque la demanda es menor y no tiene una devolución económica luego entonces hay un nicho de gente que se queda sobre todo los pediátricos se quedan sin recibir la medicación adecuada o se les da el alta del hospital porque en el hospital si se lo están dando y vuelven a su casa y quizás le queda lejos ir a buscar la medicación al hospital y quizás lo que nosotros proponíamos era bueno generar una red y una vinculación entre los pacientes que salen del hospital y las farmacias preparadoras siguiendo siguiendo las buenas prácticas de preparación en farmacia siguiendo la resolución 8 lo que corresponde y continuar desde la farmacia más cercana a esa persona que requiere ese pacientito que requiere un determinado medicamento tener una farmacia más cercana preparadora y que obviamente estaría genial que esto estuviera contemplado por las cubiertas por las horas sociales porque está bien o está incluido dentro de esta ley que hablamos que existe de enfermedades poco frecuentes en nuestro país y acompañar al paciente y darle el apoyo económico y de diagnóstico y de seguimiento que requiera entonces por eso te decía no tenemos repelentes pero desde la farmacia podemos resolverlo haciendo la fórmula magistral del repelente no tenemos la dosis terapéutica del de gasol para el tratamiento del chagas que no existe te iba a preguntar te iba a preguntar justamente esto si el chagas se considera enfermedad poco frecuente y desde la farmacia se puede sustituir sustituir sería la palabra no se puede hacer una una fórmula magistral exacto eso con la dosis específica para el paciente específico bien que no existe en el mercado correcto ahí está perfecto pero bueno también hay personas que requieren hay un caso que se está presentando en este momento se está hablando en los medios no recuerdo el nombre del paciente que tiene una enfermedad rara que requiere un anticuerpo monoclonal y que solo es abastecido por un solo laboratorio y que sale cada ampolla 7000 dólares y necesita claro es una locura tremendo entonces por eso esa es la problemática lo que se cuestiona son las licitaciones en el gobierno de todas estas patologías pero en este caso es un solo laboratorio que lo produce o sea que el tema de licitación no sería necesario en este caso puntual claro es un solo proveedor es un solo proveedor entonces no tendría sentido y bueno se demora el tratamiento de los pacientes por estas cuestiones y porque te digo porque cuesta llegar al diagnóstico porque no todos los laboratorios como en este caso de este paciente producen X droga para tal enfermedad rara porque el laboratorio no le conviene económicamente porque es para un escaso porcentaje de pacientes entonces bueno que sepan que hay una ley que los avala que sepan que hay entidades que tienen para sumarse de acuerdo a la enfermedad que tienen porque como te digo hay una diversidad enorme o sea son muchas las enfermedades raras pero pocos pacientes la padecen dentro del grupo pero existen existen grupos que se unen como te digo juntando fuerzas para mejorar los tratamientos la calidad de vida porque el cuidado diario lleva muchas horas de cuidado del paciente pacientes que están internados varias veces al año en el último año han estado internados un alto porcentaje de pacientes entonces bueno que sean raras no quiere decir que no tengan el derecho al diagnóstico al tratamiento al acompañamiento claro y además muchas veces a la inclusión también a la inclusión como cualquier persona a trabajar a estudiar la falta de diagnóstico es un gran tema de la salud es un gran tema que lo hemos conversado hace un tiempo y además muchas veces como bien manifestás pienso ahora que estoy conversando con vos muchas veces los médicos no llegan a un diagnóstico y se da un paquete de paliativos de medicación paliativa de aquí y de allá como para bueno en pos de beneficio del paciente para sacarlo del dolor de lo que fuere y es un gran tema que no no se lo tiene mucho en cuenta pero creo yo que no es parte de una gente importante pero es como a ver el dengue no existía la vacuna y ahora está para algunos ¿no? era poco frecuente hasta que ahora estamos en una epidemia de dengue entonces bueno ¿quién accede a la vacuna? todavía no está dentro del calendario dudo mucho que esté la verdad que dudo mucho que esté sí, lo mismo yo ayer estaba hablando de eso casualmente sí no no va a ser posible sí yo no creo que esté no creo que esté no sé si lo van a considerar masivo y no sé si hasta qué punto debería ser tan masivo como para que esa vacuna exista en la población en países que va a ser puntual regionales porque no todo el mundo sufre dengue no todo el mundo me refiero al planeta vos recordás que años atrás el problema era en el norte argentino si viajabas al norte argentino viajabas a un norte argentino el dengue había otras vacunas que bueno había que testimoniar de que no había tenido dengue previamente bueno y que era solo selecto para esa zona ahora no se diseminó por todo el país entonces bueno claramente estamos en otra realidad y entre la escasez de los repelentes y que la vacuna existe pero es inalcanzable desde lo económico consultan pero si, si, claro si, la consulta es siempre la tienen la farmacia la tienen la vacuna yo tengo yo tengo en este momento si por momentos estuvo en falta por momentos se consiguió en este momento yo tengo esto hay gente que decide aplicársela pagando lo que sale pero bueno no es algo para todo el mundo claramente desde lo económico hablo si, si, si si, si pero con respecto a lo que venía a nuestro tema hay algo más que me quieras comentar con respecto a esto no siguiendo con lo que hablabas de lo que es el diagnóstico si se pierden o se hacen diagnósticos y tratamientos errados sí, muchísimo en la búsqueda de encontrar respuesta a ese paciente y palmar la problemática que presentan no es fácil de llegar al diagnóstico lleva años entonces bueno necesita esa gente un acompañamiento unas políticas públicas que acompañen o sea tiene que haber varios sectores o varias patas para ponerse de acuerdo para articular y para que esto sea más accesible y en esos años comprendo sí y en esos años que vos manifestás ayer hablábamos con un oncólogo y hablaba de esto también un poco de esta revisión que si bien el problema es preexistente la provisión de medicamentos el acceso a la terapia oncológica hablaba de esto justamente del tiempo que se tardan entre el diagnóstico efectivo de un tumor y el acceso sobre todo público a empezar el tratamiento urgente ya sobre todo hablando del cáncer y sí está muy difícil y en esa espera como bien vos marcás en ese tiempo hablando de otro tema puede ocurrir nada más y nada menos que la muerte del paciente que pasó nada me falleció paro cardiorespiratorio y se acabó y se acabó la historia pero bueno por ahí soy muy exagerado y quizás lo resolvíamos con un claro no, no pero es que sí quizás se resolvía con una medicación puntual y ya este paciente que vengo hablando hace trombos de hecho ya tuvo una trombosis cerebral y demás necesita ese medicamento para evitar llegar a estos trombos bueno pero insisto sale que lo elabora en un solo laboratorio y cada ampolla sale 7 mil dólares y bueno y una cosa lleva a la otra y es esa o sea estás con la incertidumbre de bueno recibo no la medicación y qué pasa si no la recibo claro ahora ver a mi cuerpo me preguntan si es muy conocido la fibromialgia forma parte de las enfermedades poco frecuentes yo la escucho seguido igual pero sí pero creo que estaba la fibromialgia así hay un listado enorme en el ministerio pero sí está la miacenia gravis pero la fibromialgia no recuerdo te lo respondo para la semana no tengo acá el listado no no está bien está bien porque es más el otro día una compañera mía de trabajo hacían una petición por el tema de la medicación porque era muy costosa es muy costosa porque es un paquete de me parece que es a criterio médico eso ¿no? porque cada uno es más vi hasta que necesitaban duloxetina y me llamó la atención porque eso es con receta obviamente receta médica sí pero pedían hasta gente que le haya sobrado o sea que bueno yo dije miren gente esto es más serio que alguien que le sobró una duloxetina de una cajita y dudo mucho que haya sobrado por ahí por eso dije qué sé yo pero bueno me llamó la atención la cantidad de gravalina ¿puede ser? pregabalina esa bueno también era otra de las que era un paquete de un combo de drogas para la fibromialgia pero no sé por qué me acordé sí es que en realidad también y tramadol claro todo para calmar el dolor calmar el estado que le genera al paciente sentir ese dolor y por eso entiendo la duloxetina que es un antidepresivo supongo pero a veces como venimos hablando también de ser un cambio en la alimentación y en el ritmo de vida quizás se mejora mucho o a veces son fibromialgias que no están correctamente diagnosticadas y volvemos a hacer lo mismo del diagnóstico errado o que lo podemos resolver de otra manera o que lo podemos podemos resolverlo de otra manera pero acompañar con una menor cantidad de fármacos claro para el dolor apaciguar y mejorar la calidad de vida del paciente eran 5 o 6 fármacos y me pareció para la fibromialgia que era el diagnóstico un cartelito muy bien armado para una paciente que yo conozco pero me pareció una locura la cantidad de fármacos de todos los desde todos atacada desde todos los ámbitos psicológicos del dolor fundamentalmente pero bueno por ahí se hacía el tratamiento que yo desconozco vos sabrás mejor que yo obviamente es que va a depender de la respuesta bueno los síntomas que presente el paciente la tolerancia al dolor que presente el paciente y cuánto acompaña desde desde este cambio de hábitos cuánto lo puede hacer cuánto lo hace ¿saben? todo es un conjunto por eso no es solo tomo la pastilla a veces recaemos en eso que simplemente con la medicación intentar resolver y una cosa no alcance vamos por más y vamos por más la escalada la escalera va en ascenso y no en detrimento son varias aristas a contemplar y tratar de disminuir la dosis porque bueno los efectos adversos volvemos al mismo la metabolización hepática bueno todo y que un efecto adverso agrava capaz o aparece otra cuestión física que no tenía claro claro y aparte de ver esta persona de treinta y pico de años y toma este paquete de medicación toda su vida que esperemos que le falte mucho toda su vida es un montón y yo pensaba el riñón el hígado el estómago obviamente que habrá ahí un algún un 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 dando vuelta calculo yo porque seguramente y digo todo una vida tomando aquí tengo el cartelito bueno si son cinco medicamentos bueno y me pareció una locura pero no tan en lo que estás diciendo si desde antidepresivos a antiinflamatorios y analgésicos potentes es más vi que la duloxetina era de 60 cosa que me parece que es la mayor si es la dosis más alta bueno entonces ya es como que viene probando dosis más este menores y está en la más alta o sea que bueno claro estamos llegando al al límite de dosis terapéutica vamos a decir claro claro si tomás como seguimos claro como seguimos claro treinta y pico de años después de esto ¿qué tomás? y por eso digo la mirada más más integral y haciendo determinadas otras modificaciones de la vida misma de los hábitos diarios cuánto puede colaborar y cuánto me puede redundar en disminuir la dosis de lo que estoy tomando en sacar algún fármaco en correr algún fármaco porque cuantos más fármacos tomamos más polifarmacia más interacciones más efectos adversos claro la medicina actual de la cual siempre digo que Vero está tiene ese pensamiento de la medicina moderna hablan de eso tanto para supongamos la fibromialgia como para el autismo por ejemplo empiezan con cambios de hábitos alimentarios y después bueno obviamente lo que requiere al paciente estandarizado o gol estándar como se tienen que regir por cuestiones legales pero para ir disminuyendo sintomatología y está probadísimo esto está probadísimo pero bueno cada profesional claro exactamente y volviendo al tema de las enfermedades raras es una película muy vieja voy a estar diciendo el aceite para Lorenzo ¿te acordás? no sé si te acordás con su panzana sí 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 me acuerdo su hijito presentaba también muchos problemas de salud tenía parálisis y demás y bueno lograron hacer este aceite que fue como paulatinamente me acuerdo es muy vieja muy pero bueno no 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 pero sí sí me acuerdo el actor él no me acuerdo el nombre Nick Nolte no era exactamente está Nick Nolte exacto él era sí sí me acuerdo me acuerdo de la película Berito mirá como se nos fue el programa me encanta me encanta en esta charla lo sabés lo sabés y por eso me retan porque me tengo que ir se termina el programa así que bueno gracias mil por tu tiempo me encantó la charla un placer bueno me alegro mucho un gusto escucharte Berito nos vemos Jorge un besito muy grande un besito muy grande bueno que lindas charlas tenemos con nuestra querida Vero que compartimos muchas ella es la que sabe claramente pero compartimos muchas cosas de la visión actualizada de la salud de la medicina en general cosas probadas que son las bases de la salud pero bueno que se escuchan que se escuchan que se escuchan que se escuchan